Últimas noticias de Estados Unidos. Estados Unidos está a las puertas de un nuevo conflicto bélico. Reporteros de la Casa Blanca lanzan denuncia contra Biden tras ser desalojados del despacho Oval. Liderazgo republicano pedirá a sus representantes a la Cámara que voten contra proyecto de ley de infraestructura. Republicanos ofrecen proyecto de ley para financiar el gobierno en el corto plazo sin límite de deuda. Bienvenidos amigos a nuestro canal de noticias de Estados Unidos y del resto del mundo. Te invitamos a que te suscribas para que estés al día con el acontecer internacional. También te invitamos a que te unas a nuestro canal de Telegram. De esta manera recibirás las notificaciones sobre los videos que publicamos. Puedes hacerlo a través del número que está acá en pantalla y a través de este número también te puedes comunicar con nosotros al WhatsApp. Comenzamos con esta información que tiene que ver con una opinión sobre la posibilidad de que Estados Unidos inicie un nuevo conflicto bélico, un conflicto similar al que vivió Estados Unidos hace muchos años con la Unión Soviética, conflicto frío como lo llaman, con China. Esto de acuerdo con algunas opiniones específicas entre ellas las del representante republicano Mike Gallagher, quien indicó que pareciera que ya incluso está en las primeras etapas de este conflicto. El legislador republicano hizo estos comentarios tras una declaración del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien indicó que la relación entre China y Estados Unidos era completamente disfuncional. Además, Guterres instó a ambos países a unirse para abordar situaciones y problemas que son complejos y que no solo afectan a estos dos países, sino al resto del mundo. Por ejemplo, el cambio climático o temas como la emergencia sanitaria que sigue enfrentando el planeta Tierra entero. Entonces, lo que comentó Gallagher al respecto fue que si China quiere una mejor relación con Estados Unidos, le damos la bienvenida, pero está bajo su control. De esta manera, el representante republicano prácticamente dejó del lado de la cancha chino el balón, es decir, le dio la responsabilidad de mejorar este proceso, estas relaciones. Y además, indicó Gallagher que China no puede seguir amenazando con invasiones, por ejemplo, a Taiwán o seguir amenazando, por ejemplo, con la detención de más de un millón de personas del pueblo uigur en los campos de concentración de Xinjiang. Son temas, de acuerdo con Gallagher, que deben ser revisados por China para poder mantener unas mejores relaciones, no solamente con Estados Unidos, sino con el mundo occidental. Y de esta forma, amigos, pasamos a la siguiente noticia. Reporteros que cubren la fuente de la Casa Blanca decidieron presentar una queja formal contra el presidente Biden tras ser desalojados del despacho Oval. Esto ocurrió, amigos, justo después de que Joe Biden no respondiera algunas preguntas sobre temas polémicos mientras se reunían en la oficina Oval con el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson. Durante su reunión, Biden y Johnson discutieron sobre diversos temas que tienen que ver con el comercio bilateral, además de la emergencia sanitaria, el acuerdo de submarinos que se firmó recientemente entre Estados Unidos, el Reino Unido y Australia. Un acuerdo que además fue bastante polémico y que generó el rechazo de Francia. Y en ese momento Johnson estaba respondiendo algunas preguntas de los periodistas cuando el personal de la Casa Blanca les indicó a los reporteros que debían abandonar la habitación. Pasamos a la siguiente noticia. Un comunicado de la oficina del representante Steve Scalise, el representante republicano, el jefe de la minoría de la Cámara de Representantes, indicó que el liderazgo republicano pedirá a los miembros que voten en contra del proyecto de ley de infraestructura por 1.2 billones de dólares. En el Senado, este proyecto de ley se aprobó fácilmente con el apoyo de los 50 demócratas y 19 republicanos de la Cámara Alta. De ellos, muchos republicanos importantes como el líder de la minoría Mitch McConnell y los excandidatos presidenciales Mitch Browning y Graham firmaron este proyecto. Sin embargo, este proyecto de ley se ha enfrentado a problemas en la Cámara de Representantes debido a las divisiones que existen entre las salas moderada y progresista de esta representación. ¿Y ustedes, amigos, qué opinan sobre esta consideración de los republicanos? Por favor, dejen sus comentarios acá en la caja de comentarios. Pero continuemos con la siguiente información y también está relacionado con un proyecto de ley. Pero esta vez, amigos, son los republicanos quienes están haciendo una propuesta alternativa a las propuestas que ha lanzado el propio gobierno, la administración de Joe Biden, para financiar el gobierno a corto plazo y sin límite de deuda. Veamos. Se trata del líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, junto al senador Richard Shelby, quienes ofrecieron un proyecto de ley de financiación del gobierno a corto plazo, justo cuando los demócratas de la Cámara de Representantes aprobaron una medida provisional que también suspende el límite de la deuda hasta después de las elecciones del año 2022. Sin embargo, el proyecto de ley de McConnell y Shelby no incluye una suspensión del límite de deuda, ya que los republicanos han instado a los demócratas, el partido mayoritario, a elevar ellos mismos el límite de la deuda de 28.4 billones de dólares mediante un procedimiento que se denomina la reconciliación. Este procedimiento parlamentario especial puede acelerar la aprobación de una medida presupuestaria en el Senado. A través de la reconciliación, los demócratas podrían eludir la necesidad de contar con 60 votos para aprobar la ley y, en su lugar, contar con una mayoría simple en el Senado. A través de un comunicado, Shelby indicó, Me complace presentar un paquete con el líder McConnell que ampliaría la financiación del gobierno, proporcionaría la tan necesaria ayuda en caso de catástrofe y proporcionaría asistencia específica a Afganistán. Los republicanos y los demócratas, continuó en este comunicado, han llevado a cabo negociaciones bipartidistas y bicamerales durante semanas para mantener el gobierno abierto y proporcionar ayuda de emergencia. De acuerdo con Shelby, este proyecto de ley que se está presentando en estos momentos refleja la prioridad, la urgencia que existe en el gobierno tratando estos temas que son fundamentales en este momento de emergencia sanitaria, en momentos en que Estados Unidos necesita poner orden dentro de Afganistán o ayudar a las naciones a que exista una mejor proyección en este país tras el retiro de sus tropas. De acuerdo con Shelby, este proyecto de ley refleja las prioridades urgentes del gobierno de los Estados Unidos, tratando de establecer eso, prioridades sobre lo que Estados Unidos debe enfocarse en estos momentos de emergencia sanitaria y en momentos además en que debe apoyar al gobierno y a la gente, a la ciudadanía afgana a superar esta crisis tras el retiro de las tropas de ese país. Las próximas semanas serán cruciales para saber cómo van a ser aprobados estos proyectos de ley o si definitivamente quedarán como proyectos. Bien amigos, hasta acá este reporte informativo. Agradecemos muchísimo que sigan con nosotros, que se mantengan hasta el final del video y les invitamos a que nos regalen un like. Hasta una próxima oportunidad.